¡Vamos a suspender para todo el país los viajes grupales, de egresados y egresadas, de estudio y también de grupos turísticos. En las zonas del país consideradas de mediano y riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se suspenden actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas. Esto fue un consenso un poquito hablado con la municipalidad en el día de hoy, a raíz de, bueno, está de más decir la situación que se está viviendo y lo complicado que se está poniendo, y como vos bien dijiste recién, por una cuestión de poder colaborar y un granito de arena de parte del comercio, tratar de bajar un poco la circulación y, bueno, y viendo un poco también, adelantándonos a medidas que podrían ser hasta más complicadas, ya que nosotros también en el comercio necesitamos seguir trabajando. Entonces creo que es un poco, es darnos una mano entre todos y salir un poco entre todos de esta situación que seguimos estando en pandemia y con una situación más que compleja, ¿no? Así que esa fue la idea de apoyar un poco, de ayudar un poco y de... Con sentimientos contrapuestos, por un lado entendemos que la situación sanitaria empieza a ser delicada, por otro lado con muchísima preocupación porque obviamente estamos en una situación compleja, económica, que venimos de un arrastre de un año muy duro, con compromisos muy fuertes porque tenemos lo de este año sumado a lo del año anterior, con lo cual necesitábamos un 20-21 extraordinario y, bueno, estas medidas nos alejan, ¿no? Obviamente. La venta, obviamente, que al lado de lo que transitamos el año pasado, puede volver a vivir, pero estamos hablando sin actualizar la inflación, que estamos en ventas en el orden del 60% del año anterior. Es un desatín, una vergüenza jugar así con la gente. No puede ser que a la gente le den ilusión de la vacuna y que vayan a vacunarse y después les manden por mail, que no sabemos si es cierto que mandaron el mail para decirle que este día se suspendía la vacunación. Después, por suerte, el gobierno provincial revés a medida, pero la verdad que juega con la ilusión de la gente, con la necesidad de la gente, con la desesperación de la gente, el miedo de la gente a la falta de vacunas. Verdaderamente, lo del gobierno provincial en el tema de la vacunación, por lo menos en la ciudad de La Plata, es inexplicable. Están mandando gente del centro, de la otra punta de la ciudad, a vacunarse a Vasco. Verdaderamente un desastre. Y lo que hicieron hoy, con el Estadio Único de La Plata y con los vecinos platenses, es una vergüenza. Lo que nosotros estamos planteando es que el gobierno nacional, el gobierno provincial, cuide a los docentes, cuide a los compañeros. Porque es gravísima la situación que está ocurriendo en la Argentina, ya no solo en la educación o en la provincia de Buenos Aires, es en la Argentina. Ayer tuvimos una cantidad de casos que jamás hemos tenido en toda la pandemia. Y eso va a hacer que suban la cantidad de fallecidos. Yo les digo, ayer vi un tuit del viceministro de Salud de la provincia, que es un hombre a quien respeto, porque se lo ve preocupado. Pero dice que quiere cuidar al sistema de salud. Y que las medidas van a apuntar a eso, a cuidar el sistema de salud. Bueno, también debería cuidar a la gente, porque mientras no colapse el sistema de salud, no se toman medidas. Pero todos los días mueren gente. Y en el caso nuestro, ya murió una docente en la provincia de Buenos Aires. Realmente estamos en la segunda ola, y eso tiene relación con la relajación de todas las medidas. Yo no creo que todavía lo de las nuevas variantes impacten en la curva, por lo cual es un aspecto más que debemos considerar que puede complicar todo. Ya sin hablar de nuevas variantes, yo creo que la situación es muy compleja, y cuando empecemos a ver los números del fin de semana largo, van a ver que esto también va a cambiar drásticamente. En cierto sentido, llama la atención que la curva de crecimiento de fallecidos no acompañó, por suerte, la curva de crecimiento de contagios. Y una de las razones puede ser esa, que ha bajado la edad promedio de los positivos. También es probable que el tema de la vacunación tenga un impacto, pero como el porcentaje de vacunados es muy bajo todavía, yo no me animaría a atribuirlo a eso. La situación del hospital cambió muchísimo desde el fin de semana largo, digamos, a partir del fin de semana largo. Eso se puede evidenciar en las largas colas que hay, digamos, hay un mínimo de hisopados de entre 40 y 48 hisopados, digamos, no baja esa cantidad. Si bien hubo, digamos, un incremento el sábado pasado en particular, bueno, y el día lunes, la cantidad de personas que está asistiendo con síntomas es realmente, digamos, muchísima. Y eso, bueno, está significando un estrés, digamos, para el sistema de salud, porque de ninguna manera se va a dejar de atender a la población que, bueno, ya asiste por otras problemáticas de salud y ahora se suma, ¿no? Este incremento de casos en la ciudad que nos preocupa muchísimo porque, como dije, estresa el sistema de salud porque nos encuentra en una situación mucho más grave, digamos, de la que veníamos. Estamos viviendo una situación sanitaria muy delicada por el crecimiento abrupto de casos que hemos tenido en los últimos días, en especial en nuestra región, con colas en todos los hospitales para realizarse hisopados, con números récords que no habíamos tenido ni siquiera en las peores jornadas del año pasado. Y lo que más nos preocupa es el ingreso de pacientes a las salas de COVID y a las salas de terapia intensiva que están poniendo en riesgo y están estresando demasiado el sistema de salud en este momento. Por eso, desde CICCOP hemos planteado públicamente y también lo hemos hecho en las reuniones que hemos mantenido con el gobierno de la provincia, que se tomen rápidamente medidas para disminuir el número de personas que están circulando, ¿no? Evaluar el cierre de todas las actividades que no sean estrictamente necesarias. Nosotros, de alguna manera, los que trabajamos en salud, lo veíamos venir. Hubo un hartazgo de la gente, un cansancio masivo del encierro, de todo lo que pasó, y al ver que bajó la cantidad de infectados, creo que la gente se soltó. Y era lógico que esto iba a pasar. Muchos dicen no en la manera que llegó, y bueno, los que estamos trabajando en salud, sí, lo veíamos venir, porque era lógico. Y todavía no llegaron los datos de Semana Santa. Entonces, estos 20.000, 21.000 de anoche, quizá no sea el techo y pueda seguir creciendo. Y esto inquieta, inquieta, preocupa, porque no hay camas, están faltando camas en todos lados, ustedes lo saben bien. Una situación muy delicada, muy delicada. Y en el caso nuestro, de la cooperativa Clínica Mocón y de Berillo, con un volver a recordar todo lo que nos pasó, tuvimos 36 compañeras contagiadas, 6 profesionales, un fallecido, en un septiembre negro para la cooperativa, que fue de público conocimiento. Nosotros estamos presentando un anteproyecto, bueno, en el Congreso Nacional, para agregar un artículo al Código Procesal Penal, que establezca que aquellas personas que sean detenidas en un control de alcoholemia y superen los niveles permitidos, sean sancionados por una pena de prisión de dos años. Y, bueno, en el caso que sea alcohol y droga, que tengo una sanción mayor, estamos hablando de tres años, por lo menos por ese tiempo no va a poder conducir, y bueno, y va a quedar procesado, porque creemos que es la única manera que tenemos nosotros como organizaciones que estamos en la temática y hasta poder brindarle a los fiscales y a los jueces una herramienta que hoy no está. Sabemos que muchos fiscales de la ciudad, del país, están tomando ya todos los accidentes no como culposos, sino los están tomando como dolosos, pero, bueno, es una decisión de cada uno, es como lo toma cada fiscal.